Música Mira, desde el inicio de la administración, lo analizamos con el presidente Y hay un problema de morosidad muy grande Hemos estado bajando ese índice a base precisamente de convenios De algunos descuentos Para darle la oportunidad precisamente a las personas de que vayan al corriente El problema que tenemos es que la gente, algunas personas no nos visitan Les he comentado que cuando vienen aquí al sistema Y toda la gente que viene a hablar Se va con un convenio, con una forma de solucionar su problema El problema es la gente que no se acerca al sistema Entonces ellos están teniendo problemas de cierre de sus tomas Entonces ya cuando tienen el problema ya Es cuando vienen y bueno ya es más complicado Hacerles ese tipo de acuerdos Porque se les corta la línea Hay que luego hacer algunos parches Hay que volver a reenstalar ya con un medidor Con una válvula restrictora diferente Entonces que se eviten ese tipo de problemas Y vengan antes Llegamos a un convenio Y con su misma línea que tienen Se llega a la solución Entonces los invitamos a que se acerquen al sistema Y podamos llegar a algún convenio ¡Suscríbete al canal!